El tema de hoy es muy importante porque trata de un descubrimiento nuevo en el que se pone de manifiesto que la melatonina es el mejor antioxidante, desbancando del trono al famoso glutatión. La melatonina hasta ahora se pensaba que solo se segregaba en la glándula pineal y que le indicaba al cuerpo cuando era el momento de irse a dormir, lo que la convertía en un suplemento muy popular para las personas con jet lag o con insomnio. Pero ahora sabemos algo más sobre la melatonina, sus funciones y dónde se produce y su importante papel como antioxidante, lo que la hace necesaria para prevenir enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o incluso el Alzheimer. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres que descubramos juntos esta novedosa investigación sobre los efectos antioxidantes de la melatonina. Por supuesto, si me regalas un like y dejas un comentario, mi moral se vendrá por las nubes. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes, no te los pierdas. Muchas veces hemos comentado la importancia de la luz del sol en la producción de vitamina D, pero ahora la ciencia abre una vía de investigación en la que la luz solar también sería muy importante en la producción de melatonina a nivel celular, donde actuaría como antioxidante, luchando contra los radicales libres. La melatonina realmente se ha venido utilizando durante mucho tiempo para ayudar a las personas a dormir, ya que está involucrada en los ritmos circadianos. Yo mismo muchas veces he recomendado en la farmacia algún suplemento de melatonina para paliar los efectos del Jeklag o para quienes les cuesta conciliar el sueño. Pero la melatonina colabora también coordinando la respuesta de nuestro sistema inmunológico ante los virus ya que actúa estimulando la producción y actividad de los linfocitos T natural killer. Gracias a los efectos de la melatonina conseguimos deshacernos de patógenos al tiempo que mantenemos una respuesta inmune en niveles seguros, evitando una inflamación excesiva. Con todo lo que hemos pasado en estos últimos tiempos, ¿a qué os suena todo esto? Pero es que además de esto, como podéis ver aquí, también hay numerosas investigaciones sobre su poder anticancerígeno. Por otra parte, se ha visto que ya no es solo la glándula pineal la que produce melatonina, sino que las mitocondrias también producen melatonina en muchas células y en conjunto podemos decir que lo hacen en cantidades superiores a las que se producen en la glándula pineal. Y esta melatonina que se produce en las células, a la que llaman melatonina subcelular, no varía con el reloj circadiano ni se libera al torrente sanguíneo, sino que es utilizada por las propias células como antioxidante para luchar contra los radicales libres. En realidad lo que plantean los científicos sobre por qué se produce esta melatonina es que esta melatonina subcelular se produce como respuesta a los fotones del infrarrojo cercano que nos llegan con la luz del sol. Ya se han identificado muchas células que producen esta melatonina subcelular, por lo que es fácil suponer que el cuerpo produce y mantiene un almacén de melatonina separado de la que puede segregar la glándula pineal al torrente sanguíneo. Sabiendo todo esto podemos concluir que la luz del sol, concretamente la fracción del infrarrojo cercano, favorece la producción de antioxidantes en nuestras células sanas para mejorar así la capacidad de nuestro cuerpo para luchar contra los radicales libres que puedan aparecer en nuestro día a día. Así y gracias a la luz del sol, cada célula rellenaría constantemente sus reservas de antioxidantes que le permitirán combatir a los radicales libres generados por la producción de energía, la luz del sol o incluso algunos patógenos. Esta acumulación de melatonina antioxidante podría explicar el por qué la fototerapia con infrarrojos mejora la calidad del sueño. De este modo la melatonina producida por la glándula pineal por la noche sería la hormona de la oscuridad y la melatonina subcelular producida en las mitocondrias de las células podría ser considerada como la hormona de la luz del día. ¿Y sabéis qué pasará cuando la glándula pineal no produzca suficiente melatonina? Pues que esto va a afectar a la calidad del sueño y va a ser muy chungo. Se va a producir inflamación, no va a haber suficiente poder antioxidante y aparecerán una serie de problemas aparte de dormir mal como puede ser inflamación crónica o enfermedades degenerativas. Hay un cuadro conocido como síndrome del ocaso que afecta a las personas que padecen demencia en el que cuando llega la tarde y cae el sol algunas personas mayores que padecen demencia presentan confusión, ansiedad, mayor agitación, irritabilidad e incluso alucinaciones. ¿Y por qué puede suceder esto? Pues sabiendo que la responsable de la regulación del sueño en los humanos es la melatonina podemos deducir que estos pacientes no tienen suficiente melatonina. Soy consciente que lo que te estoy diciendo puede estar causándote confusión ya que tradicionalmente la melatonina es la hormona de la oscuridad y se produce en ausencia de luz. Pero en esta nueva investigación que hoy estoy revisando nos habla de que el infrarrojo cercano proveniente del sol también estimula la melatonina dentro de las células. De todo esto se deduce que la exposición al sol no es solo beneficiosa por el aporte de vitamina D sino que además nos puede aportar melatonina subcelular. Pero es que además sabemos que el infrarrojo cercano no se produce solo en el sol sino que también aparece en cosas como una fogata o una bombilla incandescente. Supongo que por eso sentarse delante del fuego de la chimenea es tan relajante o encender velas en una habitación nos parece tan zen y nos ayuda a relajarnos. Durante cientos de miles de años de evolución el ser humano estuvo expuesto al sol durante el día y por la noche se reunían en torno al fuego antes de acostarse. Esto continuó durante el siglo XIX y parte del siglo XX gracias a las bombillas incandescentes que producían muchísima radiación infrarroja. Pero hace aproximadamente unos 50 años las bombillas fluorescentes comenzaron a desplazar a las incandescentes y ya más recientemente las bombillas LED han inundado nuestro entorno de luz azul eliminando así la emisión de infrarrojo cercano en nuestros hogares. La mayoría de los investigadores ponen el énfasis en que estamos eliminando la noche con emisores excesivos de farolas, faros, pantallas de ordenador y pantallas de móvil. En lo que la mayoría de investigadores no han reparado todavía es que por primera vez en la historia el 70% de la luz infrarroja emitida por el sol está siendo eliminada de nuestras vidas durante el día. La evolución humana ha creado procesos sobre la base de que estaríamos siempre a diario expuestos a la radiación infrarroja del sol pero esta suposición ya no es válida. En las próximas décadas toda iluminación interior eliminará por completo el espectro infrarrojo cercano sin saber cuáles serán las consecuencias para la salud a largo plazo. La melatonina es el eje de la salud humana pues su efecto antioxidante es mayor que el del glutatión y la industria de la iluminación y la arquitectura deberían inventar productos que mejoren la cantidad de melatonina subcelular. En resumen, la melatonina no es solo la hormona de la oscuridad sino también es la hormona del sol. En numerosas ocasiones hablamos de la importancia de comer sano o de tomar suplementos que mejoren nuestra salud sin darnos cuenta de lo importante que es el sol para mantener una buena salud. Pero ahora que tenemos estos datos de la conexión entre el sol y la melatonina ya sabemos que la terapia está ahí fuera. Solo hay que salir y estar en contacto con la naturaleza. Estar expuesto al sol a diario es seguramente tan importante como comer sano. ¿Podemos hacer algo para remediarlo? Pues aparte de salir más a pasear o caminar durante el día, también si te lo puedes permitir porque lo tienes en casa puedes sentarte delante de la chimenea 20 minutos por la noche antes de irte a la cama. Nos merecemos el mejor entorno posible en nuestros hogares, oficinas y colegios para que los niños aprendan más rápido y todos podamos vivir vidas más saludables a medida que envejecemos. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que la melatonina es el mejor antioxidante? ¿Conocías que se produce en muchas células del cuerpo por acción del sol? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase el sol me da la vida eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la candida albicans y qué causa la lengua blanca que si no lo has visto todavía no sé a qué esperas haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Ana Rodríguez Briega a quien le parece interesante la información compartida en el vídeo y nos promete comer menos carbohidratos. Gracias Ana por tus maravillosos comentarios. Y Cisca que también promete comer menos carbohidratos. Y me sugiere un tema sobre grietas en la lengua a la que ningún médico pone remedio. Yo solo lo he visto una vez en mi vida. ¿Qué os parece a vosotros este tema? Me lo apunto y lo estudiaré. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por vuestro apoyo. Me dais fuerza para seguir adelante. Una cosa veo muchísimos comentarios sin tan siquiera un dedito hacia arriba. Deciros que cuando dejéis un comentario vosotros mismos podéis darle un like y también podéis invitar a vuestros familiares y amigos a que apoyen ese comentario y así no habrá más comentarios sin ningún like por favor. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último, regálame un like que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente y a mí y a mí me da esperanza. Y aquí puedes suscribirte al canal que a mí me motiva que lo hagas. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuántos huevos puedes comer cada día. Por favor, coma acrílico. Gracias por ver el video.